La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en más de un millón de mascarillas tipo KN95, 1.600 teléfonos móviles, accesorios de telefonía y ropa que pretendía embarcarse destino a Orán, Argelia e investigan a cinco personas por delito de contrabando. Los agentes encargados del control de mercancías y vehículos en el puerto de Almería localizaron la mercancía incautada en el fondo de cuatro semirremolques sin paletizar, en cajas de diferentes tamaños y mezclada entre carga legal, para dificultar la acción inspectora que se lleva a cabo en el punto de inspección fronteriza. La mercancía intervenida, cuyo valor supera los 3.600.000 euros, no venía reflejada en la documentación presentada y se investiga a cinco personas por delito de contrabando tras el estudio de dicha documentación. Este tipo de prácticas, además del daño en el ámbito de la propiedad industrial y su impacto económico, suponen un riesgo para el consumidor final, al carecer de controles de calidad y seguridad que garanticen tanto los procesos de fabricación como los materiales empleados para su elaboración.